La idea fundamental es que de alguna manera todo lo que hagamos en este año sirva para homenajear sobre todas las cosas a esos que comenzaron este recorrido de 30 años y sobre todas las cosas destacar la importancia del humor en la cultura cubana. Nos vamos a centrar sobre todas las cosas en garantizar un relevo en el humor cubano. Un relevo que viene desde un plan de superación que vamos a tener desarrollando durante todo el año, con talleres y luego vamos a tener una serie de actividades y presentaciones durante todo el año con una programación que va a estar dirigida sobre todas las cosas. A destacar la obra de estos que ya hicieron y a impulsar la labor de los más jóvenes creadores. Vamos a tener estrenos, estrenos importantes, con espectáculos que van a tener su principal función dentro de la aquelarra y luego ya tendrán una serie de programaciones, entre ellos un espectáculo que va a estar montando Miguel Moreno con Carlos Gonzalo, o sea, un espectáculo de estreno de Quique Quiñona además por sus 30 años de vida artística que se llama Que Culpa Tengo Yo, que va a tener un Working Pro, que digamos de alguna manera ahora en el teatro del Museo de Bellas Artes, y bueno, etcétera, el grupo que yo dirijo además y escribo para él, va a estar estrenando Se Fue Viral, un espectáculo que va a estar relacionado con las redes sociales y su influencia en algunas cosas y las contradicciones que genera, y entre otros espectáculos más que vamos a tener. Gracias.